Hola papás, mamás y amigos del CIR Estamos viviendo los últimos detalles del gran musical del año, Melinda Y bueno, después de tanta dedicación y ensayos, así llegó el gran día ¡Qué emoción! Espero que todo salga maravilloso y que los nervios no nos fallen Y espero que ustedes estén todos presentes Eso va a hacer que esta obra se llene de energía positiva y que se respire mucha emoción Les prometemos que les va a encantar Y recuerden, la entrada es gratis Por favor asistan, estoy segura de que les va a encantar